Hey que tal girls como estan? Yo soy MrDrake y bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión traigo para ustedes mis impresiones del launch trailer de entrada hay que decir que no mostraron muchas cosas nuevas lo cual de cierta manera es bueno ya que así nos dejan a la expectativa de que todo puede suceder pero también nos revelaron ciertas imágenes que a continuación discutiremos como primer punto se nos ha revelado el que tal vez sea el nuevo jefe enemigo o al menos el de este juego porta una armadura parecida al de los locus tipo granadero también se puede apreciar que en la parte de atrás carga un escudo similar al de los mauler lo que hace suponer que la altura de este es superior a los demás SRAM si fuiste muy observador podrás notar que este locus es el que secuestra a la madre de Kate ya que se puede apreciar durante unos segundos que el es quien la arroja hacia un portón para después llevársela además de tener solo una mano como punto 2 descubrimos que en esta entrega nos presentarán un nuevo tipo de Mega Silverback el cual en una escena JD y sus amigos toman cada uno el suyo para combatir muy al estilo de Titanfall otra opción podría ser que estos sean derivación de los Divis en el punto número 3 nos encontramos con una noticia que nos llenó de mucha alegría y es que pudimos ver en acción al Trencol un poco más viejo pero con la simpatía de siempre esto nos hace suponer que muy pero muy probablemente veremos un cameo de Bear Sam y todos los anteriores personajes que sobrevivieron a la invasión locus y por último agárrense agárrense porque posiblemente este sea la explicación de la razón por la cual JD y sus amigos peleen contra los SRAM y es que en el trailer se ve como el icónico personaje de Marcus Phoenix es herido por un Ponser que lo hace caer al suelo para después tomarlo con sus tentáculos por el cuello sin que JD pueda hacer algo al respecto muchos piensan que quizá este sea el posible final del personaje más icónico de la serie imagínense el héroe de Sera aniquilado por un Ponser aunque aquí te traigo una teoría alternativa y es que por qué no pensar que los SRAM capturen a Marcus Phoenix para vengarse por la muerte de los Locus no sería la primera vez pues antes ya había sucedido con Ty puede ser que el nuevo jefe tenga la intención de capturar a Marcus para hacerlo sufrir viendo como su hijo arriesga la vida por salvar a su padre esto también haría que los antiguos compañeros de Marcus regresaran para salvar la vida de su amigo ¿ustedes qué creen? ¿cuál será el destino de Marcus Phoenix? ¿cuál es su teoría? déjamela abajo en los comentarios que con gusto leeré todos si te gustó el video y no estás suscrito, suscríbete, dale like, comenta y compártelo con tus amigos yo soy Mr. Drake y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!